No, no se crea de la nada, siempre partes de personajes, situaciones reales, pero nunca de una sola persona que te inspira un personaje, sino que es como un conjunto de muchas cosas, exactamente. Sí, quizás uno de los personajes que me ha inspirado, el personaje de Noel, me lo inspiró mi hermano, porque mi hermano es agricultor, trabaja la tierra, el conocimiento que tiene y el amor que tiene por la tierra y por la naturaleza es absolutamente admirable, entonces cuando la escribía pues me llevó a recorrer los montes, me iba explicando todas las tareas agrarias, entonces a mí me llamaba la atención que pasábamos a lo mejor por un bosque de encinas y decía, y dice, a lo mejor, ahí han cortado una encina, y yo me decía, pero cómo puede verlo pasando con el coche por la carretera en el campo de ahí, es un conocimiento tal y una mortal por todo, que eso sí que me ha inspirado de ese personaje, sí. Ese es el chico que os decía, o el amigo mayor del campeonero, es que hizo así, y que no se puede ser más elegante hace tanto tiempo, es decir, fíjate que si un día te tienen que hacer una novela, bueno, es inspiración y dedicada a tu hermana, pero el pedazo de homenaje que le has pegado a tu hermano es tremendo. Yo no sé si queréis alguno por el fondo más cerca preguntar, os veo con muchas ganas de preguntar. Lo que sí que veo que sigue con su manera de escribir, de perfilar los personajes de una manera muy vital, son personajes muy vivos, muy reconocibles, están incluso en la memoria colectiva de todos nosotros, hay un personaje que escribe, que ella describe. Tanto que... Tanto que...